Hayes, pues hemos regresado a la pesca con la atarraya Ahorita estamos en otra playa, playa Brisas Brisas del mar llamativo Cerca de aquí en el cementerio de Garitas Palmeras Pero voy a tirar al tiro a ver si sale algo en los primeros tiros Porque está haciendo un gran viento A ver si la tiras bien también A ver si la tiras bien, porque cuando hay viento no cae bien la atarraya Si regresas del pecho le cae a uno Por muy pesada que sea Yo voy a comenzar a pescar ahorita a ver si sale algo A probar, ahorita está subiendo la marea Pero no venimos ahorita porque queremos tirar en marea subiendo también A ver mi cabezal Así que vamos a la pesca Un lobo no cae bien Un lobo? No Un lobo no llegó al aire El pes pescador es este ¿Hay pes pescador!? ¿Cómoumu un pes pes pescador, así que? ¿Qué? Un pescador, jump? ¿Qué? 엄청 이력 del entrenamiento Kaiser ¿Qué? SEA jajajaja esperate que no estés en la portilla pero no estés aquí voy a comenzar a ver el primer tiro a ver que sale a ver que sale, y este ya se los pegó ya a ver de que es la señora ahorita el tiro el tiro a ver a ver va con vos el perro pescador lo vamos a mandar a que agarre darte un baño mira darte un baño mirame ahí andame dale en esa buen tiro hiciste no la viste que mancha el liceta no las agarre no las agarre no las agarre no las agarre que mancha el liceta no las agarre no las agarre que mancha que mancha viena ahí mis alfaquita donde alabas ah como hay mirame mirame que hacía un gran borbollón el liceta no las agarre un triple se hizo ahí que chulo como se vinieron lástima que es muy grande la ola que hay ahí andan el liceta el liceta el liceta que chulo que chulo está llenando ahorita está llenando ahorita está llenando afuera pero te caería en la atarraya no la agarraste bien descendida no la agarre si que 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 no que no que 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y se va la pandora muchachos una barbuda una barbuda hay un ratón una barbuda hay un ratón una barbuda hay que ver hay que ver hay que ver los rucos se están en barbuda aquí hay que ver barbuda temprano de madrugada los rucos están parejitos la barbuda también una barbuda mira de los que caen en soleados en soleados no y con el otro ah pues no están tan adentro no, en orillitos en orillas están un ratón un ratón la barbuda ya está por acá hay un ratón un ratón un ratón un ratón ahí tiene que ser el cholo un puro palo ahí está la barbuda un ratón de las parejas aquí 25 25 el lunes el lunes está en donde allá hasta allá va a bajar creo que por la barra ahí está bueno después de varios tiros salieron los primeros no está muy adentro algo a la orilla vamos a ver estos tiros a ver qué marca que no no que no hay que no hay que no hay todos los paradas se movieron ¡Buenas figuras! ¡Buenas figuras! pero que se lea, que se lea que se lea, que se lea Pampa no es? pero que venía atrás de haber salido de haber salido quizás ah? ahí están entrando más adelante ve que es negrina una bola no viste? como que es negrina, una bola más adelante yo me diría de choco tirando ahí está chulado ahorita que es tu? jajaja si hicieras ir aquí hace más o menos todo día chulado 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 no es porque los tiros están buenos chulado 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 nada ahí viene que será? una barbuda una barbuda una barbuda está casi en los secos o fue chulado o fue chulado esta barbuda crees que no tiré en los secos ni mencionó la tabla mira esta pareja esta es la barbuda esta es la pareja sin valla no es chulado la barbuda y casi en los secos ya voy a estirarlo otra vez a ver si son chirifundas los que salgan o allá en la orilla no es ni un pesca uno se mira uno se mira hasta allá el fondo o quizás ya vamos repasando los otros o repasando pero mira pasa en la orilla esta barbuda y venimos a tirarle ahorita porque dicen que la repuntita esta es buena es buena pero ahorita no nos ha salido mucho no pero esta pareja ya pasa pero que caeran de unas 5 por tiro si yan veis chulada